Bueno, cuando hablamos del UFC, hablamos de Conor McGregor, hablamos de Ronda Rousey, pero muy pocas veces hablamos de quién en el roster actual tiene la posibilidad de convertirse en la próxima superestrella del UFC. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo de las artes marciales mixtas en español. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejas la campanita para que activen las notificaciones y de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. También, si te gusta lo que estamos haciendo aquí en Liga Combate, considera darle un pulgar arriba a este video, ya que ayuda mucho a este canal. Creo que la miniatura y el título de este video habla por sí solo. Sin duda alguna, en este video vamos a estar hablando de quién se perfila a ser la próxima superestrella del UFC. Y sé que muchas personas van a tener un argumento para defender a ciertos peleadores, pero quiero establecer ciertos parámetros. En este video no voy a estar hablando de peleadores talentosos. ¿Por qué? Porque el UFC está lleno de talentos. En este video no voy a estar hablando de peleadores exclusivamente invictos, porque el estar invicto no necesariamente te hace una superestrella. En este video nos vamos a concentrar en todo lo que conforma una superestrella. Hablamos de talento, hablamos de carisma y el potencial a futuro que tienen estos peleadores. Así es que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Sin duda, cuando me senté a pensar en este video, muchos nombres vinieron a mi cabeza, ¿no? Pero me quise concentrar en tres en específico. ¿Quiénes son esos tres? Hamza Chimaev, Padi Pimbley y Sean O'Malley. Estos tres peleadores, fuera de lo que sea tu opinión o la mía, han demostrado tener mucho potencial a futuro. ¿Y cómo lo podemos medir? Primero, vamos a mirar sus redes sociales. Hanza Chimaev solo tiene tres combates dentro del UFC y ya cuenta con casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sean O'Malley apenas lleva seis combates y tiene casi dos millones. ¿Y Padi Pimbley? Bueno, después de un solo combate, ya cuenta con 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la cual recientemente le fue cerrada. Entonces esta es bastante nueva y ya tiene 600 mil. Y ahí es que comienzan a separarse las cosas. Podemos ver que el impacto que creó cada uno en su debut en el UFC fue bastante significativo. Pero cuando vamos a medirlos, creo que Padi tuvo mucho más impacto que Hamza y Sean O'Malley en su primer combate. No estoy hablando de lo que pasó consecuentemente, sino pensando en la primera pelea. Creo que Padi generó mucho hype, muchos videos a su favor, muchas personas mencionando su nombre luego de su combate, independientemente de lo que pensemos que puede ser el futuro del chico. Hasta el momento nos ha contestado varias preguntas interesantes. Ahora, cuando vamos con Hamza, Hamza hizo algo especial. Compitió en tres ocasiones en un tiempo muy corto y sus victorias fueron extremadamente dominantes. Entonces en el momento en que le dieron el micrófono, era un peleador calmado, pero de alguna manera muy carismático. A las personas le encanta escuchar el famoso smash de Hamza Chimaev. Y claro, tienen mucha razón porque es bastante curioso y gracioso cada vez que lo dice. Ahora, cuando vamos a Sean O'Malley, Sean O'Malley viene del Dana White Contender Series, ¿no? Hizo el trabajo y poco a poco fue creciendo su popularidad. Utilizó las redes sociales, YouTube y todos los formatos que existen para comenzar a promover su nombre y así crecer su marca. Ahora, tenemos que analizar también el punto técnico. Porque es importante, ¿no? No tan solo tienes que ser popular, sino que tienes que ser al final del día un buen peleador. Pues cuando vamos a mirarlo desde ese ángulo, vamos a mirar uno por uno. Sean O'Malley, seis combates en el UFC, mucha popularidad, pero seamos honestos. Nos ha dejado a deber en cuanto a la calidad de sus oponentes. ¿A qué me refiero con esto? En el momento en que enfrentó a su mayor reto, en Chito Vera, que en aquel momento estaba clasificado número 15 en las 135 libras, Sean O'Malley tuvo que cruzar el Niágara en bicicleta y no fue capaz de salir victorioso. De ahí en adelante, ha acumulado victorias de alguna manera impresionantes, pero cuando miramos la calidad de sus oponentes, ahí hay un gran asterisco. No podemos jamás y nunca comparar a Chris Moutinho con Chito Vera. Entonces, cuando miras a los otros dos peleadores, Hamza Chimaev y Pari Pimbled, tal vez ellos tienen un poco más de espacio. Hamza solo tiene tres combates y Pari solo tiene uno. Entonces, el futuro también va a tener mucha influencia en eso. Hamza por lo menos tiene una victoria sobre Gerard Merchert, quien actualmente está en una racha de victorias y está luciendo impresionante luego de haber caído derrotado ante Hamza. Pari Pimbled tuvo un gran oponente en su debut. Tampoco es el oponente más significativo, pero un oponente sólido que lo hizo demostrar ciertos dotes que no siempre podemos ver de un peleador en su debut. Pudimos ver su asimilación, pudimos ver que el peleador está dispuesto a hacer combates entretenidos y es capaz de tomar ciertos riesgos para conseguir la victoria. Entonces, de ese punto, si tenemos que escoger uno, creo que en todos los dotes tendría que ser Hamza, porque Hamza es el que ha lucido dominante sobre todos sus oponentes. Su tiempo en el octágono ha sido mínimo y el daño que ha recibido es casi inexistente. En cambio, Sean O'Malley y Pari Pimbled estuvieron en serios aprietos en alguno de sus combates dentro de la promoción. Sé que muchas personas van a decir, Eric, pero es que hay muchas personas con potencial, estás obviando a muchas personas como Ilya Topuria, Giga Chikazi y un sinnúmero de peleadores. Sí, pero si miras los datos como Google Trends, se van a dar cuenta que fueron muy pocos los peleadores que en su debut lograron acaparar tanta atención. ¿Por qué en listas como estas no hay personas como Nate Diaz? Bueno, como dije al principio, una superestrella no significa que eres invicto, una superestrella no significa que tienes mala técnica. No, al contrario, puede ser malísimo y aún ser una superestrella. Lo más interesante de todo esto es que yo me puedo estar equivocando. Puede que en su próximo combate noqueen a Hamza Chima y Vizakawel Hype y se baja de la nube lo que lo tenemos montado. Tal vez en su próximo combate noquean a Pari Pimbled. Tal vez Sean O'Malley nos demuestra que verdaderamente sí tiene el talento que creíamos hace unos años. No sabemos si esa incertidumbre es lo que hace esta temática tan interesante. Tampoco estoy diciendo que hay que ponerle un sello final a estas tres personas que yo escogí. No, para nada. Yo quiero saber qué opinas tú también porque al final del día esto es especulación. No hay nada que nos asegure que Hamza Chima va a ser una superestrella. Estamos deduciéndolo por los números que ha logrado hacer en las redes sociales, por el interés que genera en sus combates y lo popular que se ha vuelto. Sean O'Malley en un momento dado pensábamos que iba a atravesar la división como mantequilla y no ha sido capaz de hacerlo dentro de seis combates. Paddy Pimbled lució muy bien, pero todavía tiene muchas preguntas que contestar. Queremos ver qué pasa cuando enfrenta un luchador más fuerte. Qué pasa cuando el pegador que lo conecte tenga más contundencia. Entonces quería hacer este video porque me parece un tema interesante. Se habla mucho de Conor, de todas las controversias que están pasando, Israel Adesanya, Jorge Masvidal, pero tenemos que reconocer que de alguna manera u otra todos estos peleadores están más cerca de la salida que de la entrada. Entonces ya llegó el momento en que comencemos a mirar quién es el próximo. ¿Quién va a ser el próximo peleador en cargar esa marca? ¿Quién va a ser el próximo peleador en echarse al UFC en los hombros y seguir promoviendo combates interesantes, rompiendo récords de ventas y llamando la atención mundial? Pero como siempre lo más importante en este video no es mi opinión, es la tuya. Así es que quiero saber que me dejas aquí abajo en los comentarios quién crees tú que tiene el mayor potencial de convertirse en la próxima superestrella del UFC. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal y será. Hasta el próximo video. ¡Adiós! Gracias por ver el video.